El destino Cuba inició el 2015 con un crecimiento de un 16% en llegadas de visitantes extranjeros, lo que representó 52.000 turistas más que en enero del pasado año, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. Cuba es historia, cultura, mitos, leyendas. Entonces, pienso que con la alta tecnología que han desarrollado ustedes, tanto en la planificación, en la coordinación y en el desarrollo de sus destinos turísticos, pues están listos para recibir a muchísimos más turistas de todo el mundo. Canadá se mantuvo como principal emisor con casi la mitad del total de los visitantes en ese mes. Le siguen Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España y Rusia. Es un país que todas las europeas debían visitar. La arquitectura de la ciudad, el paisaje de la ciudad, las playas, en general muchas cosas. Y la gente, sobre todo la gente. Es un lugar maravilloso para poder tener un encuentro familiar, un encuentro de pareja, un encuentro con amigos. Cuba es un país que se ofrece a todo tipo de turismo. También se conoció que el mercado nacional creció en enero un 27%. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.